¿Y qué es lo que pasa aquí? Mis lágrimas brotan por ti y mi ser triste está Dolor siento en mi corazón porque ya no estás aquí Siento que me parten al medio pedazos que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Siento que me parten al medio pedazos que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Sin ella prefiero morir Y es nuestro primer volumen Para toda la gente linda Del Ecuador y del mundo Sigan bailando Y cómo baila mi gente linda de Río Bamba La subtana de los Andes Por los diallos Esta es tu canción ¡RICO! Mis lágrimas brotan por ti y mi ser triste está Dolor siento en mi corazón porque ya no estás aquí Siento que me parten al medio pedazos que sin ella ya no puedo vivir Sin ella ya no puedo estar Siento que me parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo ir Sin ella ya no puedo estar Sin ella me siento morir Sin ella, mi amor, se va acabando ¿Por qué no puedes? Siento que me parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo ir Sin ella ya no puedo estar Siento que me parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo ir Sin ella ya no puedo estar Sin ella prefiero morir Y para mi madrecita querida Ayer quiza pincha con amor Con Carlos te canta Y para doctorita corazón Gandra Tira Taxi Ayer a Tacunga Bien o bien Y para mi compadre Silberio Un abrazo Ayer tu agrí Gózalo Y ya mi sabor Sin mirada que